Múltipla plataforma de Sol TV, ya tenemos a Robert de la Cruz. Antes vamos a contextualizar ese escenario. Dejamos a Keiko Fujimori y todos los temas políticos nacionales. Centrémonos ahora en lo que ha dicho Richard Acuña. Hace instantes ha declarado aquí en Sol TV. Se lo vamos a comentar también a Robert de la Cruz. Pero quiero que vean esa nota. César Acuña dice que él, por coincidencia, en la China, encontró a sus funcionarios. O casualidades de la vida, ¿no? El Consejo Nacional de la Libertad le dio la autorización para que vaya a China para buscar, digamos, alternativas en beneficio de la Región de la Libertad. Pero vemos que esto no habría sido del todo cierto. Atentos a la nota. Están cayendo en el juego del colegiero regional. No quiso hacerse cargo de los reclamos y solo atinó a defender la relevancia de su presencia en China en la búsqueda de algún beneficio para la libertad, una región que clama por mejorar sus cifras de seguridad. César Acuña asegura que es una coincidencia que su universidad, a través de sus directivos, hayan estado en China. En un viaje, personalmente lo mío, creo que no es malo que me acompañe mi hijo, y en ese viaje, por coincidencia, han invitado a otras personas, y por coincidencia, sea de la vallada, pues no lo veo malo. Pero yo me he ido, yo he ido, y he respondido, y he utilizado un tiempo hablando de, a conversar de la... Acuña señala que se dedicó exclusivamente a actividades relacionadas con su cargo como gobernador. Sin embargo, la publicidad de su propia universidad da a entender otra cosa. César Acuña estuvo en el país asiático acompañado de su hijo César Acuña Núñez y Luis Valdés Farías, secretario de su partido político y de suma confianza. Lo que aún no ha quedado claro es que logró para la libertad. Pese a todo, Acuña ahora apunta a reunirse con los premios Nobeles. Nada de malo he hecho viajando a China. Gobernador. Entonces, déjeme terminar. Nada de malo he hecho viajando a China. Al contrario, he ido, he ido, creo que representando a la región, una de las organizaciones más importantes del Perú. Acabo de recibir una invitación para ir a la cumbre de premios Nobeles. Voy a dejar de irme porque alguien se ve enojar. César Acuña asegura que los empresarios chinos ya se reunieron con funcionarios de la libertad para hablar sobre proyectos a futuro. En otras palabras... ...estaba la nota, ¿no? Ya ustedes lo han visto en Sol de Noticias Selección de la Mañana y solo quería hacer declaraciones, ¿no? Hemos visto también el video donde un ciudadano le increpa a César Acuña escasez de resultados en la libertad en un avión, ¿no? Y hemos escuchado en este programa a Richard Acuña decir que su papá es el candidato natural de APP, ¿no? Y, bueno, que no le crean a Robert Velacruz, ¿no? Promotor de estos... ...estos comentarios, ¿no? Sobre el viaje de su padre a Chile. Robert, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Yoel Quezada. Bienvenido a Sol TV. ¿Cómo analizas lo que acabamos de escuchar de César Acuña? Dice que, por coincidencia, se encontró a sus trabajadores de la Universidad de César Vallejo en China. Ustedes le dieron una autorización para que vaya a ver los intereses de la libertad entre comillas. Bueno, primero, gracias por el espacio. Un saludo para todos los liberteños. El señor Acuña sigue pensando que nosotros somos ingenuos, somos tontos, o que creo que nos ha visto con la cara de idiotas con su respeto a todos al decir de que estuve en la ciudad de China o en China país por coincidencia con sus funcionarios de la UCB. Aquí ha existido un contubernio, un acuerdo de voluntades para que en la misma fecha que va a estar César Acuña, presidente, fundador, también estén los funcionarios de la UCB haciendo lobby y buscando convenios de interés privado. Que no es tan mal que exista tecnología en las universidades. Apoyo esa propuesta. Lo que está mal es que sorprenda, es que mienta que utilice una autorización por comisión de servicios porque así fue como se le otorgó el permiso para que pueda ejercer actividad privada que está prohibido por ley y que esa sí puede ser una causal de vacancia. Acá hay delitos, Acuña mintió, pero aquí está clarísimo en este viaje a la China. Acuña ha mentido, ha sorprendido al Consejo Regional y ha sorprendido también a toda la libertad y aquí hay desde ya una violación completa al manual de ética. Faltas administrativas y penales, ahora nosotros la decisión que vamos a tomar es remitir esos expedientes todos a la OSI porque ellos son los que tienen que determinar la comisión de faltas administrativas y también la comisión de delitos entonces lo vamos a cursar el día de hoy para que ellos se pronuncen y esperamos que hagan un trabajo objetivo. Tú estabas hace instantes en la sesión de Consejo Nacional ¿cuál es la sensación de tus colegas? ¿Quieres fiscalizar a César Acuña o se sientan no quieren ver César Los Chaquiros? Mira, ahorita voy a presentar un acuerdo de consejo con la firma de varios colegas desde la bancada para que el señor gobernador asista al Consejo Regional de manera presencial y pueda rendir cuentas ante el Consejo que le autorizó el viaje y sobre todo ante la población. Entonces, yo espero que este acuerdo de consejo sea votado por todos los señores consejeros y no blinden al gobernador ¿cuál es la sensación? ¿Cuál es la sensación? Porque tú has estado allá en el Consejo ¿has escuchado? ¿has hecho el cabineo? Mira, hay algunos que creo que ya están tomando conciencia y hay otros que están completamente cerrados alineados a lo que viene el gobernador y lo están protegiendo lo están blindando esa es la verdad. Esperamos de que ahora con la posición que vamos a hacer puedan tomar conciencia y puedan votar a favor de que el gobernador venga hasta el Consejo Regional. Para ti está claro que César Acuña se fue utilizó a los consejeros regionales o el nombre de la región para ir a hacer lobby en favor de su negocio privado la Universidad César Vallejo. Está clarísimo y te digo por qué rápidamente si hoy el gobernador nos enseñara un solo convenio que ha hecho con la empresa Huawei yo le diría que bueno ha ido pues y de casualidad se encontró con los señores de la UCB. No hay un solo convenio medio no hay medio convenio y acuérdate que él viaja a la ciudad de China por el mes de abril del año pasado ahí sale la famosa frase Hawaii cuando firma un primer convenio con Huawei en Lima para que luego el año 24 vaya a China él está prohibido ejercer labor privada no lo puede hacer no lo puede hacer porque la ley le dice de que su labor es a tiempo exclusivo solamente para cuestiones propias de su cargo de gobernador entonces le saca la vuelta a la ley y lo que hace es recurre a un permiso bajo la figura de comisión de servicios para representar a la libertad él no ha ido a representar a la universidad ha ido a representar a la libertad y hoy vemos ya con estas pruebas a nivel nacional de que evidentemente se ha ido a hacer lobby y se ha ido a fomentar convenios con su universidad y no con el gobierno regional y eso sí es grave bueno y los chinos también tienen sus intereses ellos quieren vender sus productos sus cámaras sus cables su software su tecnología ¿estás abriendo quizás algún tipo de investigación para ver qué tipo de convenio o de acuerdos o de negocio ha hecho la región de libertad en compra quizás de equipamiento chin para la región o para alguna sobre mira aquí se compraron laptops 19 mil laptops a la empresa Lenovo y la contraria acaba de decir que esas laptops que prometió Acuña en enero del año pasado y que se van a entregar en julio, agosto de este año todas ellas esas computadoras no cumplen con las certificaciones técnicas yo me he parado muy fuerte acá son 19 mil laptops por más de 35 millones de soles y son laptops descartables mira la palabra que te digo descartables y no te lo digo yo te lo dice la Contraloría pero aquí hay un mutis aquí hay un mutis nadie quiere investigar sobre esa y sobre esa acción lo ha ganado la empresa Lenovo por intermedio de Compuret que es otra empresa que ha sido cuatro veces sancionada por la OXA recién este año la sancionaron y acaba de ganar este famoso contrato aquí en la región de la libertad imagínate como estamos ojo ojo con los negocios chinos yo tengo una bueno conocemos conocemos aquí en Lima los escándalos de empresas chinas mira el hospital el hospital de Huamachuco 150 millones de soles una empresa china sancionada lo ha ganado y ahora está paralizada la obra a eso iba ojo la libertad con los negocios chinos de César Acuña los chinos no te invitan no te llevan porque le cae bonito obviamente los chinos quieren vender sus cámaras sus cables sus negocios sus constructoras ellos quieren hacer billetes y César Acuña sabe bastante de eso para terminar ya lo estamos acá comentando con el consejero que se ha atrevido a denunciar estas irregularidades de César Acuña ojalá que responda ojalá que responda y no pasé a los colegas como escucho ahí en una conferencia de prensa no viene a este programa no da declaraciones a programas políticos en César Acuña da conferencias y bueno ahí evade las preguntas puntuales ahora César Acuña merece ser revocado he visto ya las imágenes de Trujillo donde se está buscando sacarlo de en medio bueno la revocatoria es un derecho a los ciudadanos lo ha solicitado un vecino de Trujillo por no solamente el gobernador vicegobernador y consejero y yo vengo diciendo que como consejero regional por Trujillo voy a firmar la revocatoria a pesar de que no me considero que soy incapaz a pesar que no me considero que no estoy fiscalizando o que no estoy legislando en materia de ordenanzas y acuerdos en otro momento podríamos conversar todos los acuerdos regionales que tengo a favor de los libertinos pero el pedido es para todos entonces si es que hay que irnos todos nos vamos todos yo no me aferro al cargo de consejero regional y el día de mañana en horas de la mañana voy a firmar la revocatoria y voy a impulsarla y voy a pedir que los trujianos firmen y completen esas 350 mil firmas porque creo que es hora de que el señor Acuña deje el cargo y nos vayamos todos no sé si dejo sentada mi posición que lo firmo no por ser un incapaz porque creo que en estos años o en ese tiempo que estén en el consejo estamos demostrando trabajo creo yo humildemente de acuerdo y no sé si escuchaste para terminar lo que dijo Acuña al final de su conferencia Trujillo él dijo se rió un poco ¿no? dudó de que se llegue a la firma bueno esa es una decisión que le compite al pueblo trujiano solamente hacerle reflexionar al pueblo trujiano de que las promesas de campaña de Acuña en materia de seguridad se han nacido helicópteros no lo tenemos cámaras no tenemos trones no tenemos camionetas no tenemos reposición comisaría no tenemos laboratorio criminalístico que yo le impulsé el año pasado con acuerdo de consejo tampoco tenemos y Trujillanos sepan de que el señor Acuña ganó la elección porque el Trujillano votó por él no votaron la sierra ni la costa votó el pueblo de Trujillo distrito y provincia y sin embargo hasta ahora señor periodista no ha invertido un solo sol en las pistas de Trujillo no hay un solo sol un solo sol invertido en las pistas de Trujillo a pesar que el año pasado hemos devuelto 200 millones de soles y ha habido una política para invertir en Trujillo distrito y creo que por todo eso si merece merece ser revocado el señor Acuña incluidos los consejeros es una vergüenza la semana pasada estuve en Trujillo bajarme del avión y dirigirme al set de Sol TV ahí en Trujillo esa carretera esa avenida Manciche señor concejal es una vergüenza al señor Acuña no le puede decir usted que lo ve o que puede estar cerca que lleve su veli de casi un millón de soles sus carros Lexus a ver si pueden transitar por esa vía Manciche que es una vergüenza para el país una ciudad del primer orden como diría ese Trujillo no merece tener ese tipo de autoridades y ese tipo de pistas una vergüenza para terminar he escuchado aquí estoy revisando la agencia andina César Acuña ha manifestado su inquietud bueno para que se amplíe el estado de emergencia en Trujillo por inseguridad bueno no lo sé pero nosotros sí estamos de acuerdo porque lo único que va a salvar hoy a Trujillo es el estado de emergencia porque esos benditos por ese que lo preside el señor Acuña la policía el ejército son los que deben dictar la política pública en materia de seguridad ciudadana así lo dice la ley orgánica de gobiernos regionales pero a la fecha no tenemos una sola propuesta como política pública en seguridad ciudadana lo único que nos está salvando y sosteniendo ahorita son los estados de emergencia a pesar que en pleno estado de emergencia están matando están poniendo dinamita el día que el ministro solamente como dato hace una semana que ha venido a entregar unas motos 20 motos y han hecho toda una parafernalia y para la foto y todo ese mismo día el señor aquí en la plaza de armas estaban entregando las motos a las 11 de la mañana y a la misma hora estaban matando a esa misma hora estaban moridas o sea aquí estamos imagínense si no hubiera estado de emergencia definitivamente esto sería un caos entonces se necesita ampliar la emergencia sí se necesita ampliar pero adicional a ello se necesita política pública que es lo que ofrecen cuando no hay estado de emergencia y sobre eso no tenemos absolutamente nada qué piensa por último que Wilfredo Corima el huayqui de la presidenta de Irina Boluarte se sume otra vez a las filas de alianza pero el problema se lo acaban de anunciar bueno son tal para cual eso no me llama la atención uno da los roles el otro lo defiende están jugando en pared o sea por mí impresentables el señor Corina impresentables el señor Alpuña muchísimas gracias al consejero regional Robert de la Cruz por ese contacto en directo con la multilaterraforma de Solbebe sí pues es una vergüenza esa pista del aeropuerto Pinillos de Trujillo al centro de la ciudad así viven los trujillanos y no dicen nada así vive el señor Alpuña bueno él anda en Lexus pues él tiene plata como cancha y pienso de que ni siquiera pasa por eso lo de día me dicen por otra vía y se va al Golf donde vive pero no se no va de lleno por esa calle que cruza el moro he estado ahí en Trujillo hace unos días una vergüenza una vergüenza ojalá que se pongan las piedras los trujillanos y hagan sentir su voz sobre este ciudadano César Acuña Peralta